Aplausos 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 Bien bonitina Amor Amorcita Uy que bonito Bien bonito Hermico Yo no me llamo Hermico Hermico estoy bien de verdad emocionada de verdad porque mira lo que hemos construido mira Hermico hemos construido hemos puesto nuestro negocio acaso hemos construido si pero hemos alquilado este este bonito local mira todo mira todo de la selva después después de estar en la selva un besito para mi amor, un besito tu has sido plata, un besito no puedes darme, si tu no has sido progresar esto si le gusta a usted tu has trabajado de platanero yo vendiendo pijuayos ha vendido curichis, ha vendido zapotes hasta tu cocona has vendido mi amor pero ahora mira lo que tenemos, mira que lindo envídenos envidiosos envídenos ay amor, amor dime bebe, ahora si mi amor amo amor, amo amor, amo amor, amor que vos quieres besa, yo te amo, yo te amo ok, tengo que besar ahí a ver si llegas besa amor escúchame mi bebe como recién estamos empezando como recién estamos empezando amor hay que, hay que, hay que este hay que ver como hacer para los gastos amor como no tenemos personal quien atienda quien cocine pero acá estoy yo fue por eso yo voy a cocinar tu me vas a atender y tu sabes que yo soy bien florenche, bien florenche ve amor Hermico por favor van a ver los bebes mira, tienes trauma humana a los bebes o los bebes vas a la uena, bebes en el folleto ¡Gracias! ¡Hazte con esto! ¡También no puedes nada! ¡Este es casi todo hecho! ¡Green! ¡Green! ¡Para eso me pides plata! ¿Qué es esto? ¡Baiuca! ¿Qué es esto? ¡Amor! ¡Mira, amor! ¡Mira, amorcito! ¡Restaurante Acachería! ¡La Tablacha! ¡A tu nombre, mi amor! ¡Tú salte, mi amor! ¿Cómo que tú no? ¿Cómo que tú no? ¿La Tablacha? ¡A bebé! ¡Despedido de chocas! ¡Ya afuera! Si él me tiene también, ¿por qué estás botándome? ¡Mi amor, ya! ¡Esta vez sí, mi amor! ¡Ven! Te apuesto que te voy a apoyar, mi amor. ¿Qué me dices? ¡Ya no me emociono! ¡Recuerda tus clases de yoga! ¡Sigue conmigo! ¡Aaam! 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 ¡Calla! 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 Escúchame, amor. Por favor, no la vayas a fregar. ¡Atiéneme a los clientes! ¡Bien lindo! ¡Aamor! ¡No le voy a cag***, amor! ¡Ya no le voy a cag*** a esta vez! ¡Porque ya! ¡No lo vayas a fregar! ¡No lo vayas a fregar! ¡Mira! ¡Vienen los clientes! ¡Vienen los clientes! ¡Vienen los calientes! Mi amor, ¿por qué me quitas la mano? ¡No entiendo! ¡Dame la mano! ¡Ven! ¡Abrázame! ¡Abraza a tu rey! ¡Abraza a tu papi! ¡Ven! ¡Ven! ¡Abrázame, mi amor! ¿Qué tienes, bebé? Mi amor, escúchame. ¿Sabes que cuando estoy contigo así de cerca, siento... ¡Besos! 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 ¡Mi amor! ¡No, no! ¡Besos! 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 Mi amor, yo te beso, no tengo ningún problema. Siempre te has avergozado, ¿eh? Por algo estamos juntos, ¿qué pasa, mi amor? Mi amor, seguro la banda está bien, por acá se le va a dar. Mi amor, ¿que tienes? Mi amor, escúchame, ¿te acuerdas que el restaurante que nos han recomendado? Ya. Y recién, hace poco recién nomás han inaugurado. What? ¿Han qué? Han cortado su lazo. Y escúchame mi amor, acá vienen los ricos platos amazónicos, los platos buenazos, los cocinas, todo lo que es riquísimo. Mi amor, ¿por qué crees que te he traído? Yo lo he visto en el TikTok. Siempre todo detallista. Yo lo he visto en el TikTok mi amor. Por eso, siéntate mi amor. Te amo, dame un beso. Ya, ya. Siéntate, siéntate, siéntate. Eh, mi amor. Me desvergüenza, ¿no? Escúchame. ¿Vas a comer ya? ¡Masa! Buenas, buenas, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hemos llamado al mozo, no al perro, por favor. ¡Moso! Señor. Buenas noches, señor. Señor, yo no estoy faltando respeto, señor. Yo estoy veniendo a tener porque esto es mi negocio, señor. ¿Y esta porquería todavía tiene el deseo de venir a hablarnos así? Señora, por favor. ¿Que nos vas a faltar el respeto? Si tú tienes marido y yo, ¿por qué no nos puede tener tienda, señor? No. No le permiten que te le faltan respeto. No le permiten que te le faltan respeto. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Mi amor, ya, ya, ya. Tranquila, tranquila. Así eres, así eres. Te gusta el golpe, así eres. ¿Qué pasa? Su esposa está que falta el respeto. Su esposa está que falta el respeto. Su esposa está que falta el respeto. ¿Quién es esa porquería? Buenos días, buenos días. Yo no te falta el respeto, señor. Está que le falta el respeto. Hermico. Vamos. ¿Cómo se llama? Hermico Anahual. Hermico. Hermico, yo soy y tú tienes tus picos. Oh, qué. Oh, qué. Por favor, yo pensaba que me he librado de la otra charapa. Tranquila, ya. Por favor. Yo no soy charapa, yo soy motelo, ya. Toma asiento. Toma asiento. Hey, bebé. Pobre, le tengo que ver un comentario. No. Toma asiento. Toma asiento. Señora, señorita. Su hueso. ¿Qué? Por favor, de nuevo. Su hueso, su hueso. Escúchame. Mire, mire. Lo que pasa es que... Por favor, sienta. No, no, no me voy a sentar porque lo que pasa es que el señor Hermico... Sí, Hermico, Hermico. Me está faltando el respeto acá. Sí, sabes qué, mi amor, mejor vámonos. No. Vámonos a otro restaurante porque con nuestra plata hacemos... Ya, ya, vámonos, vámonos. No, 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 no. Perdón, perdón. Señora, señora. Discúlpeme, por favor. Yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa porque yo debía atenderlos. Pero, por favor, siéntense. Disculpen el malestar. Venga, ñañita, ven. ¿Cómo haces? Eh, hagas comer rico, ña, ña. Ya. Amor, pida, por favor. Eso sí. Por favor, bien bonita es, ña, ña. Qué lindo hombre te has conseguido, ña, ña. Bien, yo les felicito. Yo no les voy a hacer sentir mal. Gracias. Si mi marido Hermico les ha faltado el respeto... Si mi marido Hermico les ha faltado... Se llama Hermico. No, no, si le agarra así sus ataques. Ya. Entonces, mire. ¿Qué les ha, qué ha pasado? Les ha faltado el respeto. Su esposo. Ya. ¿Cómo se llama? Hermico. Les ha faltado el respeto. Ya. Me ha dicho a mí, que como, como yo puedo tener marido y él no puede tener restaurante. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere a usted? A ver, usted que es una persona que piensa y tanto pensar se le ha caído el pelo. ¡Uff! Dime, dime a mí. Tranquilo, tranquilo. Pero disculpenme. Lo que pasa es que recién ha llegado. Él vive en Panwana. ¿Pero que este restaurante es nuevo? Sí, sí. A mi vivienda. Él vive en Panwana, en la segunda zona. Ustedes no van a entender. En la selva van a entender. Entonces, él recién ha venido. Disculpenme. ¿Qué les parece si les... ¿Pero qué? ¿Esto es su primer restaurante? Sí. Mi amor, pide. ¿Son sus primeros clientes? Sí. Mi amor, pide lo que vamos a comer. Pide lo que vamos a comer. Escúchame, a mí me traes dos bolas de tacacho. Dos bolas de tacacho. Dos bolas de tacacho. Dos bolas de tacacho. Venga, venga. Y a mí me traes un guane. Un ratito, ratito. Tráimela. 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 Primero, que haga el pedido. Tráeme el papel. A ver, dígame. Dos bolas de tacacho. Dos bolas de tacacho. Dos bolas de tacacho. Y a mí dame un guane con presa grande. De gallina. Y a mí. De gallina regional. Un guane con presa grande. Ajá. Presa grande. A ti le gusta la presa grande. Sí. Me encanta. Dos bolas de tacacho. ¿Se sin algo? No, no, no. Solo tacacho. Dos bolas de tacacho. Mil disculpas. Sí. Por favor. Sí. Hermico, Hermico. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un nunca se sabe. ¿Qué tienes, Hermico? ¿Qué te pasa? Por razón tenía mi madre. No te cases con Hermico. Pero yo tonta. Te hubieras quedado en el monte cazando animales, mi amor. Mi amor, escúchame. Ella ha comenzado, mi amor. Pero no te preocupes. Yo ya, como soy inteligente. Yo ya he escuchado. ¿Ya qué quieres? ¿Ya qué puedo atender, amor? Por favor, atiéndeme bien. Son clientes, vecinos. Quieres que nos cierren. Quieres que nos denuncien. Mi amor. Un poquito rápido. Un poquito rápido. No le hagas así, que vos quedes igual que tú pelado. Cállate. Un poquito rápido, por favor. Sí, sí, sí. Ahí voy. Mi amor, rápido. Me refresco. Me refresco. Buenas noches. Acá está el señor. Ahí está su pedido. Ya. Como rápido. Como tú has dicho el señor. Ahí está su pedido. Dos bolas de tacacho. Y acá está su pan, señorita. Gallina regional. Lo hice, ¿ah? Ahí está. ¡Ey! 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 ¿Qué ha pasado, señorita? Hermico. No me respetas. ¿Qué te ha pedido mi esposo? Me ha pedido dos bolas de tacacho. Dos bolas de tacacho. Ahí están sus dos bolas de tacacho. ¿Y qué te he pedido yo? Un cuanet grande. Un cuanet. Con presa grande. Acá solo ahí está el arroz. ¿Y dónde está la presa? ¿La presa? Tú la tienes colgada ahí. ¿Qué? ¡Venga! 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 ¡Su marido! ¡¿Cómo va a decir que mi mujer tiene presa?! Hermico, ve acá No, perdón Quédate ahí Hermico No, no, un ratito ¿Qué es lo que pasó? Hermico Su marido ¿Qué ha pedido mi esposa? Efectivamente, le han traído eso Yo le he pedido un guane con presa grande Yo le digo, ¿dónde está la presa? ¿Le parece justo? No, 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 no Me parece una falta de respeto ¿Sabes qué? Voy a decir No, 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 señor No Es mi primer cliente Yo Yo me voy a encargar de Hermico Y el Shishi Rabo Se ha comportado así Mi papá, él es mi papá Por usted lo voy a hacer Si yo lo quiero meter preso a Hermico Sí, yo me siento más, Hermico, te pasa Hermico Miren, Adito Yo les ofrezco dos vasitos de refresco Le ofrezco dos vasitos de refresco ¿Quién te va a caer ese carajo? No, 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 no Mira, el fane El fane no vas a pagar Yo no te voy a pagar nada Ni fane ni eso Por favor, no me voy a pagar ni el tacacho ni el fane Y es más, les voy a invitar un refresquito ¿Cómo va a hacer? Mira, por ti lo voy a hacer Por ti, porque tú me caes bien Hermico ¿De qué refresquito quieren? Cualquiera Cualquiera, cualquiera Ya, ya No lo vas a llevar, no, no, no No vas a llevar nada ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo le vas a decir así a la señora? La presa no lo tiene Ahí fue guardado, la presa está ahí enterrado con el arroz Ya sabemos que tienes tu tremendo Pero, ¿qué la gente tiene que saber? ¿Acaso yo a tu cuata no respeto? No siento su chambo, nada Llévalo esos dos refrescos, por favor De verdad amor, por ti lo hago todo amor De verdad, te amo, dame un beso Veamos Veamos Estás aprovechando ahorita allá Así me pegue quien me pegue Ahí está señorita ¿Otra vez Hermico? Espera, espera, espera Y a vuelta ¿Qué empele? Está rico, está rico No entiendo, se supone Que ha dicho que nos iba a traer refrescos ¿Y por qué a él le ponen cañita? Está pego con su cañita ¿Y el mío dónde está? Lo tiene que tocar ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Amor 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 ¿Ahora qué vamos a hacer con eso? Espera un ratito Cansa, está correteando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sí! Me dicen que solo eso estaba cacho Ay Dios mío no sé qué para qué te traes del monte Hermico Amor Amor Te voy a trapar más chico para nada Amor 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 Oh, por el caso. Hey, a ver si estás como tú. Oh, no. Mira, me dice el reino, bro. Oh, bro. Puta, qué loco tu collar, cuñado. Oye, alucinante, bro. Cuñado, pareces un perro. No, bro. Parezco un Rottweiler. Mira mi reino, bro. Oye, mira esa flaca, bro. Yo la conozco. La conozco. Jugadorasa, se metió con todo el barro. Con todo el puente. Sí, pero no importa, el pueblo es chico. ¿Sabes qué, bro? Oye, mira. No funcionó el chise, bro. Lo soltaste mal, bro. Oh, escúchame, loco. Dímelo. Que te pareces un amigo, bro. ¿A quién? A Richard Swin. Respetame, bro. Mirame bien. Escucha. Me compré mi avión también. Sí, pero es el... Orozco, ¿no? Me parezco, bro. ¿Cómo se llama? De ellos es Orozco con tirones. Me parezco, bro. Oye. Escúchame. Acá me han dicho que este local... Dime Pablo Mármol. Escúchame, Pedro. No, no. Acá me han dicho que este local, mi servidumbre, me han dicho que este local es nuevo y es good, 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 bro. ¿Qué huele? Pero huele a mono o algo así. Es como... Huele a la selva, bro. Huele como que a... No sé. Hay pelo por el piso. Alguien se está cayendo el pelo. Tú crees que... Oye, pero tu servidumbre viene a comer acá. Sí, cuñado. Te ha recomendado. Me ha recomendado, bro. Mi servidumbre. Bro, pero ¿cómo te va a recomendar el sitio? Mira que a mí me gusta comer bien, ah. A mí no me gusta comer cosas. Me han dicho que es... Good, light, light work built there. O sea... Está rico esta hueva. Sí, sí. Un ratito, voy a ponerme los lentes porque mis ojos verdes se queman, huevo. ¡Eh, causita! ¡Goso! Esta vez voy a atender yo. Ya estoy cansado. Así hablan ellos. ¡Hermito! ¡Shh! Amor, no estás haciendo chambo nada. No sé, dígame nada. ¡Yeah! Servidumbre. ¡Hey, you! Mira cómo se atiende. ¡Ya aprende! ¡Mujer, pero amor! Buenas noches. Perdón. Buenas tardes, distinguidos caballeros. ¡Ya me has contado tu tarta, Muret! Espérate, espérate. ¡Hey, Wenger! ¡Come on here! Buenas tardes, distinguidos caballeros. ¿Qué se van a servir? Bienvenidos al restaurante Tacachería La Tablacha. ¡Sí! Donde comerán los riquísimos potajes de la selva. Como... Boquichico ahumado. ¡Ah, todo de la selva! Tacacho con cecino. Ayayay. Chancho asado. Chancho asado. ¿Tendrá chukichaki a la olla? Chukichaki. ¿Por qué te piden? Son comidas raras, brue. Tranquilo, no pidas eso, no. Ceviche de anaconda. ¿Qué? No, 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 no. Chira... Where... Huh? Where? No, no, no. Un ratito, disculpe. Yo me llamo Shirley. No Walter. ¿Qué es Walter? ¿Qué chura? No puedo saber inglés. ¿Sí? No puedo saber inglés. ¿Qué chura? ¿Qué chura? Where... En inglés significa... Oso. Ah, mozo. En inglés. Yeah. Eso es en inglés. En Estados Unidos, di. Sí. Y ahorita estamos aquí en Perú, di. Ajá. ¿Y por qué... En español mejor? Eh... Tú eres de la selva. Ajá. ¿Y por qué mi madre es di si es del norte? En Iquitos, en todas las selvas decimos di. Ah, también di. Por ejemplo, tú. Tú que eres gordito de Chan Chamayo, no sabes. Eh... Sorry. Eh... Por favor, a mí me traes... Ahí. Un huevo a los Trogonoc. Ah... Un huevo... Al Ostrogonoc. A lo... Qué loco, bro. Eh... Un huevo... Al... Un ratito de Estrogonoc. Un huevo a los Estrogonoc. Un huevo a los... Y... Este... Ay, pues se ha escribido un ratito ahí. Estro... 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 No... No... Estro... Un huevo a los Estrogonoc y un coñal. Ah, para tomar un coñal. Yes. Helado. Al tiempo. Eh... Al tiempo. Al tiempo. Al tiempo. Al tiempo. Eh... Con azúcar. Ya no se toma con azúcar. Ay, perdón. 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 Me ibas de cojona. Moment, please, my brothers. Moment, please. Moment, please. Vení para acá. Peluda. Eh, muñeca. Moment, please. Este... Este... A mí, dame un arroz a la cubana. Un arrozito con huevo. Así nomás quemadito. A media, a media nomás a media. A media caña. Igual que... Y me das caña. Caña para tomar caña. Ah, qué tal. Un arroz con huevo. Y a esa huella y caña, caña eso. ¿Caña? No, 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 no hay caña. Hay refresco de cocona, un gurawi. Ya, lo pintas igual que él. Lo pintas a su color de su trabo, ¿ya? Ya, todo arroche nomás. Arroz con huevo. ¿Arroz con huevo? Sí, muñeca. Me traes el ceviche de tiburón. ¿Qué? Ay, muy bien. Muy bien, ¿no? Oye, ya pedí. ¿Qué le pidió mi amigo? Este, bueno, usted va a decir... ¿Cómo era que me pedí? Huevo en los tronodos. Huevo en los tronodos. Dale ese arroz con huevo nomás. Oye, ¿qué ch*** estás pidiendo, bro? ¿Cómo se pedía arroz con huevo? ¿Usted eres...? ¿Crazy? No, ¿qué he dicho? ¿Qué estás pidiendo? No, no, mi amiga, Crazy ya no trabaja acá, ya. Trabajaba, tenías una tienda y vendía anticurro. No, Crazy es loco, orate. Ay, eso es que es la Crazy. No, bro, sino que... ¿Cómo vas a...? ¿Cómo vas a...? ¿Qué te pones loco, bro? Bro, sino que... ¿Cómo vas a pedir eso? Estaba probando, nada más. ¿Está querés loco? ¿Qué es lo que haces, bro? Oye, aguanta, aguanta. Yo creo que tú estás bajando la p*** con ella, bro. Con la charapa. No, no, no era eso, muñeco. Disculpa, bro. El Chilsmite, yo traigo cal. El estragonof. ¿Estragonof? Con agua de caña. No, bro. Coñado. Ah, eso, coñado. 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 Bueno, la verdad yo no les entiendo ni mierda con lo que me están pidiendo. Coñado, 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 coñado. ¿Cómo no vas a entender? Trae huevos, por la p***. Trae ya. Los charapas hablándome como gris. ¿Por qué p*** me dicen que eres del de la selva? Y el gringo ha salido un mazo chora, ¿por qué no so? ¡A ver! ¿Qué es? Tráenos comida, mamás, muñeca. Tráenos comida. Bueno, para el señor era un estragonof. ¡Huevos al estragonof con coñado! Estragonof. Ah, mira, ¿sabes qué? Ya no nos traigas eso. ¡Bruh! Ya vueltos, p*** me han hecho pedido ya. Es que no nos entiende. Es que no le estoy entiendo de mierda, ñaí. Estragonof. como yo cocino, yo no sé que recetas de estrogado mira sabes que? traeme la especialidad de la calzada traeme lo que mas salga aquí en tu restaurante no te preocupes eso es nuestra especialidad si? trae lo que mas sale lo que mas sale sale a la mesa numero uno lo que mas sale ahora si ya escuchan todito ya esta preparado listo ya asi debes ya ves Hermico cuando tu eres asi ya lo has preparado ya no me digas Hermico ya asi me gusta Hermico cuando estas atento de donde ves ok Hermico ya lo has preparado ya esta preparado me saca la loteria con este otro buenas noches gringo pacucho mira que lindo trae lo que mas acá esta gringo sacha gringo esta es la mejor comida lo que mas sale aquí es una por favor sorprendanos abra ay que es esto oye ay que es esto te quedas con bro como vas a tener ratas maria santisima matale matale ay que es esto ay no dios mio lo has traido como te van a traer ratas a mi restaurante señor yo bien clarito he escuchado lo que ustedes han pedido no 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 sabes que vamos a denunciar no 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 por favor vamos a cerrar este local este tra кто no 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 ni si amigo nombre no 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 ho 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 en mi utility a mi tío el alcalde de miraflores 1099 es tu pelvita ratas escuuacağımé co mi soy ellos han pedido lo que más sale de este restaurante yo te hago una pregunta cuando cerramos y venimos que encontramos acá, que sale más ratas y que p***o estas gritando pero pero era para que salgas ratas era para que salgas ratas mamá coqui eso también estaba en el libreto no me voy ya no me quedo no me beses acá tú saques yo soy bien vergonzo tranquilo tranquilo Juan Carlos tranquilo mi amor toma asiento por favor no me digas amor ahora pues ahora pues ahora pues quien es el cabrejo siéntate tranquilo mi amor no te va a pasar nada hay ya un problema señora amor ven por favor jode o no jode jode no hay esta mi vida gracias mi amor por traerme este restaurante tu siempre engriendo mi vida mi corazón mi cielo mi pinochita mi pinochita mi pinochita cosa rochosa ¡Mi lorita! ¡Qué cosa para mozar! Lo que más me gusta es que estás indo al gimnasio. ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Mira este cuerpo! Me gusta bien tus pectorales, tu abdomen. Siéntate mi amor, mi cosita rica, hermosa, bella, preciosa. ¿Tú sabes que yo soy bien vergonzosa? ¿Quieres ser realista? La cosa como... ¿Quieres ser fortalecido? ¡Electividad, tú dime, precioso! No, no es de ella. De yo, nomás. ¿De yo? Sí, soy yo. ¿Está bien? ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Somos pareja y las parejas se besan! ¡Bésame! 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 Ven, Dani. Te toca. Ven, mi amor. No te prestes para esa huevada. Ven, amor. Relájate, tranquila. Ven, mi amor. Toma asiento. ¿Tú sabes que yo te estimo? Yo lo sé, yo también. Siéntate, Antelgino. No te faltes, Dani, tranquilo. Sí, pero hay mucha gente. Tú sabes que la... La comunidad. ¡Beso! ¡Beso! ¡Bien! ¡Bien! Yo te traigo este restaurante Selvático. Bueno, buenas. ¿Van a pedir o no? Recién hemos llegado. Es un momento de intimidad. Estamos entre parejas. Pero estamos medio del amor. Tienen que darle un besito, pues. Eh, doña. ¿Cuánto no respeto? Eh, señor desv... Tampoco no respeto a mi mujer. No, no, más respeto. Amigo. Respeto, guarda respeto. Así que respeta por fuera mi loro. Señor, y aquí está prohibido de meter loro. Está prohibido de meter animal. Estamos faltando de respeto, ¿sabes? Estamos faltando de respeto por segunda vez. Tranquiliza. ¿Es loro o es ch... No, no es loro. O es ch... ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir, por favor? Yo estoy con repitación, señora. Ya, mi amor, tranquilo. No, no, amor. Amor, ven. Ven, Pacora. Pacora, ven, Pacora. La vas a hacer llorar. Díngale un beso, pues. Va a llorar, va a moquear. Va a mojar todo. Ven, mi amor. Ven, mi amor. Ven, corazón. No le hagas caso, ven. Yo te dije en mi departamento. Mi amor. Pedimos un... Disculpe. Buenas tardes. Está pasando algo. Disculpe, el señor. Me está faltando respeto. Está que moleste a mi novia, por favor. Es una bromita, señor. Señor. Es una bromita. Me va a pegar, por favor. Disculpe. Le quiero mandar a lavar eso. Ven acá. Amor. Tú sabes por qué está hundido esto, ¿no? Amor, sí. Es una bromita, yo le he dicho. No lo hundido. Acá no son bromas. Acá no hay bromas. Estamos trabajando. No hay bromas. No le he dicho. Desviar a esa molestada. Dile que está en el sitio. Gracias a Dios, no se ha desviado a otro restaurante. Dile así. Te doy lo último por día. Si no, ya sabes. Sigan, por favor. Este momento es el amor. Narizita, Narizita. Está bien que los dos seamos pareja, pero... No seas rochoso. Amor, pero... Hay límites y hay que respetar a la gente. Pero es bien. Al amor. No, está bien. Corazón. No, pero público no. Mi amor, por favor. Yo soy una persona, quizás como dice el señor de b****. Pero con diversión. Bien, amor. ¿Qué pedimos? No te preocupes. No te preocupes. Dame este... Aquí esta es una... Sí, sí. Amor, dame una pachamanca jaugina. Por esa bromita pesada. Mire, lo voy a traer del restaurante. De la casa. Cortesía. Cortesía. No, lo voy a traer de cortesía. No, no queremos pagar. No te preocupes. No te preocupes. De restaurante. Amor, pero antes. Ya, ya, mi amor. Ya, mi amor. Trae, trae. No me traes a mi mierda. Acá está el señor. Oiga, pero eso está crudo. Eso está crudo. Señor, para su logro. Para que no jode, señor. Oiga, oiga, oiga. Señora, señora. Eh, por favor. Atención. Eso está crudo. ¿Cómo me vas a traer la comida así cruda? ¿Qué pasa? Dice que... No, que es maíz para tu logro. Dios, estamos hablando de mí. ¿Quién trajo esto? Por favor. Al menos trae de papagayo. Por favor. Amor. Por favor. Hoy viene nuestra primera noche, por favor. Por favor, vaya a traer a su... Vaya a traer a su enamorada y fíjale que no va a pagar nada. Trae. Yo voy a arreglar esto con Hermico. Ven, Lorenzo, ven. Ven. Ven acá, mi amor. Ven. Señora, disculpe. Disculpe. De verdad. Le pido mil disculpas. Sí, sí, sí. Siéntese, por favor. Siéntese, siéntese. Lorena. Lorena, ven acá. Amor, siéntete. Échese aire. Mil disculpas, cabrera. No, no, no. Siéntate, por favor. Siéntate, por favor. Por favor, pelangocha. Siéntese, siéntese. Un ratito, un ratito. Esto ocasiona Hermico, ¿verdad? Sí. Yo voy a arreglar. Hermico. Hermico. ¿Qué es Hermico? Es el nombre. Bueno, también te va a... Se llama antargino paracetamol. Sí, sí, sí. Yo voy a ganar. Hermico. Amor. Amor. Una bromita, amor. Una bromita. Ya pasa. Espera, amor. ¿Cómo le vas a dar esto a...? ¿Cómo le vas a dar a ese apoyo? ¿Qué cosa es ese...? ¡No ves! ¡No ves sus picas! Esto come el ser humano. Esto come... Mira lo que estamos haciendo. Esto come el ser humano. Esto come el ser humano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo te he dicho. Oye, ya está más hundido. Ya está más hundido. Amor, en el video no dice que va a dar la taza. No dice... Márgate, ofrecerles... Una oportunidad, mi amor. Márgate, ofrecerles disculpas. Márgate, ofrecerles disculpas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. A él le gusta cabecear las bandejas. Vete ofrecerles de cortesía un refresco. Cualquier refresco. Cocona, cebada, un burawi. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpete. ¿Tiene...? ¿Puedo pedir? Por favor. ¡Que sea la última vez! ¡Que sea la última vez! ¡Que le pase a la mujer! ¡Por favor! Por eso yo no escuchaba escándalos. TikTok era bacán. Amor, todo lo que digas... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Que es bueno. ¡Todo bien! ¿Todo bien? ¡Todo bien! Tengo fuerza! Bueno, amor, entonces pedirme... Relleno, sí. ¿También? ¿También? ¡Amor! 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 Ofrécele la variedad de refrescos que ofrece... ¡Escúchame! ¡La gran poca! ¡Escúchame! Ofrécele la variedad de refrescos que tiene aquí. Restaurante, cachería, La Tablache. Me está pidiendo... No, con tu relleno. Hasta ahí, hasta Arequipa. Está lejos todavía. ¡Amor! ¡Amorcito! Ofrécele lo que te digo. Frito cajamarquino. Frito cajamarquino. Ahorita los cajamarquinos están ocupados con su carnaval. ¡Amor! ¡Amor! ¡No! ¡Ofrécele los refrescos que te estoy diciendo! ¡Ya! ¡Amor! ¿Un cevichito de conchas negras será posible? Mira, el señor... Escúchame, ya le voy a decir refrescos. ¿Qué refrescos tiene? Mírame. Ahorita tenemos la mejor bebida, el señor. Ya no, ya tenemos... Camu camu. Tengo camu camu. No, eso no, porque ya lo hemos tomado. ¿Queremos probar algo diferente? Algo diferente de mi pueblo. Tenemos chapo... Bola, bola. Chapo probado también. El plátano. Tenemos chapo helado, licuado con leche. No, no, no. Tenemos ya mingado. Mingado de arroz. Mingado de helado, en el calor. Mira, tenemos shibeng. ¿Qué? Shibeng. O si no, más alto puso, puso, masticado por mi abuelita. Si viene, si viene. Ya hemos probado, ¿no? No, la vez pasada que viajamos fue... Sí, me llamo Pro. Este tenemos aguagina también, con hormonas para ti. Aguagina. Tengo hormonas para ti. Otra cosita por favor. Mírame, señor. Te voy bien. Te voy a decir la legal. Legal esto, ¿eh? Mire, ve. Tengo una bebida recién me he mandado. Una bebida bien bacán hecho. A ver. Bien legal, ¿eh? ¿Cuál, cuál, cuál? Esa es esa bebida del juicio. Recién me he mandado por el restaurante. ¿Cómo se llama? Mipi. Mipi. Oye, amor. Me parece interesante probar, ¿ah? Recién. Tráyle, tráyle, tráyle. El fondo del monte. El monte, el monte. Para traerse de ahí, se suda. Tráyte. Tráyte, tráyte. Papi, tráyte. Se pelea con el Tunche. Se pelea con el Otorón. Se pelea con el Otorón. Tráyte, tráyte el Mipi. ¿Cómo se llama? Mipi. 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 Oye, voy un ratito al baño, ¿ya? Cárgate, cárgate de los de los... Ya, por favor. Oye, tuaya de tablacha. Acá está, acá está, acá está señor. Me gusta que me están hacía comer. Oye, acá está señor. La bebida es recién mandaste de la selva. Reciennecito ese. ¡Está macerado! Oiga, qué buen sabor. Sí, pero escucha. Dime señor. Oigan, mira, yo veo a el gran chef. Sí, sí. ¿Qué vas a comprar tu de ese gran chef? De la cerveza, es un natural. ¿Pero por qué es un poco saladito? Depende de como hayas lejos para traer. Es medio guardadito. Es té, ¿no? Tiene color a té. Si no es que hay que ir acá para mandar en avión suda. Si no es que yo me pongo así. Oiga, ¿y qué fruta es Mipi, ah? ¿Qué fruta es Mipi? ¿Es fruta? ¿Qué fruta? ¿De qué fruta están hablando ustedes? Eso es Mipi. Pero escucha, Mipi es algo nuevo para mí. Dígame la receta, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo te voy a decir la receta? Dígame dónde se compra esa planta, es una planta, ¿no? No es fruta, no una planta. ¿Cómo que no es fruta? Es Mipi. Si no es una fruta, ¿qué es Mipi? Es Mipi. ¿Qué ha pasado, amor? ¿Por qué se fueron los clientes? ¡Amor! Es que yo le he dado mi bebida. El refresco de Kamu Kami. Ese, la bebida es bien rico. ¿Cuál bebida es de Kamu Kami? Ese, Mipi. ¿Mipi? Mi Pichi, perrecil. ¿Qué ha pasado tu Pichi? Mi Pichi, le digo... ¡Ah, no, yo te mato! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Que sea la última vez! ¡Que le pueda dar respeto a mi mujer! ¡Por favor! Por eso yo no escuchaba escándalo, tic-tac era bacán, ¿eh? Chale, mi humillo, ¿ah? ¡Hola, mi gente! Soy Luis Garbojal y te invito a ver siempre La Casa de la Comedia. ¿Qué esperas? ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Aquí más videos! ¡Ehhh!